Esta es la otra parte, hay muchos vendedores ambulantes pero ninguno, ninguno usa medidas de higiene, ninguno usa medidas de higiene, no tienen un delantal, no tienen los que venden los manos, no tienen los dedos sin las manos y nada, esto es lo que hice, esto acá. Pues si miren la fachada de la alcaldía se está deteriorando, la fachada de la alcaldía. Gracias por ver el video.